Con esto hemos dicho la segunda parte. Si por encima del hombre hay cielos infinitos que son nuestros, y por debajo, por decir por debajo, es para entenderlo, y también a la derecha y a la izquierda que más da, es decir, estamos rodeados de infinito, puede ser un círculo esto, estamos rodeados de infinito por todas partes, y vamos por el mundo con la cabeza muy erguida diciendo, pues yo oigo bien, ¿verdad?, y veo bien, y gusto bien, y toco bien, y pienso bien. ¿Piensas bien? En esta limitación, ahí piensas bien. Pero piensas bien en el territorio que estás pisando, pero por aquí no piensas nada bien, ni te metes, y por aquí no piensas nada bien, si ni te metes ni oyes, y por arriba tampoco, y por... O sea, estamos rodeados de lo que no sabemos, de lo imperceptible, de lo que nos entra dentro, y es tan nuestro como lo que sabemos. Por esto se dice que todo lo que sabemos, es decir, el mundo que dominamos, es un lugar desde el cual exploramos el otro mundo, es decir, creamos. Eso es fundamental. Y hay gente que se queda aquí, y se enamora tanto del mundo que domina, que se sienta en él, lo contempla, y vive 90 años sentadito en el mundo que domina, sin jamás taladrar hacia las esferas o sonidos o visiones que no domina. Bueno, pues el mundo es un camino, y es un... la filosofía y la teología también, eso lo dominamos, pero es un camino hacia dimensiones que todavía no poseemos. Justamente en el siglo XXI, como se hunde una cultura, estamos ensanchando el territorio, ahora mismo estamos queriendo ensanchar. Y esto nos suena muy nuevo, claro, es inexplorado por primera vez, y nos preguntamos, bueno, pero, por aquí, lo que yo intuyo por aquí, no concuerda con... locura. Lo que yo oigo de por aquí, no cabe en ningún pentagrama. Locura. Como no me cabe, lo niego. Lo que yo veo venir por aquí, pues, esto me destruye todo el tinglado. Pero... eso está sucediendo ahora. Estamos entrando en un mundo que hemos de crear nosotros. Es decir, que el hombre está en un mundo desde el cual va creando. Con lo cual, los místicos intuyeron una gran cosa. Cuando uno sabe de verdad lo que puede saber, lo primero que sabe es que lo que puede saber le está diciendo lo inmenso que todavía no sabe. ¿Ves cómo está la ciencia trascendiendo? Bueno, el hombre que sabe lo que sabe y cree que lo que sabe es lo que hay que saber, se queda aquí encerrado. Pero el hombre que sabe lo que sabe y lo sabe de verdad, sabe que sabe solamente lo que sabe y que lo que no sabe es infinitamente mayor y además, más allá y por encima de todo lo que puede saber. Lutero, que era místico también, decía que cuando se trata de Dios, primero hace una afirmación dubitativa y después la afirma y Bultmann en nuestros tiempos las flotaba siempre. Nadie nos garantiza que en la dimensión de Dios que todavía no poseemos, es decir, en estos territorios que todavía no poseemos y que son nuestros, nadie nos garantiza que en la dimensión de Dios las cosas sean según nuestra razón. No hay ninguna garantía. ¿Quién te dice que Dios piensa como yo? Bueno, Dios no piensa, ¿eh? Cuidado. Dios es ser. Lo cual ya llama la atención. Santo Tomás decía que Dios tiene todas las perfecciones, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y Dios tiene materia? No. Ah, pues la materia no es una perfección, claro, claro. Es pura potencia, es pura capacidad de... ¿Y Dios no tiene ninguna capacidad? Dios lo es todo, es acto puro. Entonces, Dios no tiene materia que es potencia, yo sí, yo tengo capacidades de que no he desarrollado, porque no soy Dios. Dios lo tiene todo desarrollado, es todo. No tiene capacidades, no tiene materia. Y ahora añadimos otra cosa. Y Dios no piensa. Y como Dios tiene todas las perfecciones, pensar no es una perfección. No, no, no es. No es. Es una potencia. Lo he dicho, ahora se entiende, ¿verdad? No es que hay que despreciar el pensar, no. Pero no es un terminal. Es algo que conduce a... Pero no es una perfección. Dios no piensa. Dios es. Es decir, yo para descubrir algo, tengo que apretar. Y al final llego a concluir algo. Dios no. Dios es el esfuerzo que tú haces y el punto al cual quieres llegar. Dios lo es. Lo que tú piensas, Dios lo es. Si piensas bien, porque muchas veces tú piensas, Dios no las es porque las piensas muy mal. Dios no son maldades. Pero es cuando tú piensas bien lo que tú piensas, Dios lo es. Por eso Dios no piensa nada, porque Dios lo es todo. Te cuesta catalogar como alineo, por ejemplo, las plantas. Bueno, es que Dios es las plantas. No tienes que catalogar nada. Te cuesta retener que es lo que decían los estoicos. No, si Dios era los estoicos o es los estoicos, no tiene que pensar nada a Dios. Así que el pensamiento no es divino. Dios no discurre. No, es, es. Esto se intuye, ¿verdad? Y por lo menos se entiende. ¿Qué más quisiera uno que ser lo que uno piensa, verdad? ¿Qué cambiaría? Bueno, pues, eso dice Lutero. No hay garantías de que Dios sea como pensamos. ¿Verdad? Posiblemente nos desborda de tal manera que lo que pensamos ante Dios es ridículo. Y ahora viene la inversión de valores. Entonces resulta que desde la dimensión de Dios lo que pensamos es ridículo. ¿Y cuánto a nosotros? ¿Cuándo pensamos? Pensamos también que cuando lo he pensado no es como pensamos, lo llamamos loco. Dios está loco. O nosotros locos ante Dios. Es que la visión del hombre no es degradante eso, no. No hay nada degradante. Es que el hombre puede llegar a pensar también que puede pensar que lo que piensa no está bien pensado. Eso es típico del hombre. Eso es creativo. Yo pienso y pienso y al final, queda una pregunta. Yo llevo 80 años pensando. ¿Es seguro que lo que llevo pensado está bien pensado? No, no, no es seguro. Y si ustedes miran para atrás la historia, fíjense en ella y verán cuántas veces el hombre ha despensado lo que eran las últimas palabras de una época. Ahora mismo, el siglo XXI entre nosotros ya está despensando lo que nosotros llevamos mil años pensando. Entonces, no estaba muy bien pensado. Estaba pensado para un momento, pero definitivamente pensado no estaba. Volvamos a nuestro tema y entremos otra vez en Dios. No hay ninguna garantía que nos asegure que en Dios las cosas son como las pensamos. Este es el titubeo de Lutero. Ahora viene la afirmación que digo que a Bultman le gustaba tanto. Es una afirmación y esta es muy dura. No solamente es que no hay garantías de que las cosas sean por allá, por la esfera superior o exterior a nosotros. No solamente no hay garantías de que las cosas no son quizá como las pensamos, sino que hemos de admitir una cosa. Y es que cuando se trata de Dios las cosas son absolutamente diferentes. Absolutamente otras. Otras. Son otras. No solamente es diferente, es decir, la misma cosa es diferente. No, no. La misma cosa es otra cosa. Son otras las cosas. Otras. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que las que percibimos las percibimos como incitaciones a llegar a las verdaderas, a las cuales solamente alcanzaremos en la dimensión de Dios total que llamamos la eternidad. Está claro que si esto es así, que si en la dimensión verdadera que es más nuestra que la que tenemos, recuerden que la idea del cristianismo es muy destructiva. La iglesia, los leyentes, somos peregrinos. ¿Ves? Estamos de paso. No es esta la patria. No es siquiera de las ideas. Estamos de paso por nuestras ideas. No son estas las definitivas. Estamos de paso por nuestras formulaciones. No son la fórmula definitiva. Estamos de paso. Todo lo que estamos trabajando es transitorio. Estamos peregrinos como aves emigrantes. Emigramos. Y emigramos porque vamos buscando la verdadera dimensión. Por esto digo, aquí donde estamos, estamos peregrinos. Es decir, estamos, pero no somos de aquí. Carta a Dios Neto del siglo II. Estamos, pero no somos de aquí. Somos de allí, pero allí no estamos. Es decir, donde estamos, no somos. De donde somos, no estamos. Bueno, pues si donde estamos, no somos, está claro que todo es provisional. Ya que viene entonces a hacer afirmaciones definitivas. Si ni siquiera el lugar que ocupamos es definitivo, no hay más que promesa. Hay que crear el camino, desbosándolo, ser creado creador, hacia un futuro. Una vez que uno ha constatado y experimentado, y hay que experimentarlo, que el saber ayuda, pero no lleva hasta la estación el tren para antes, no lleva hasta la estación. Una vez que has constatado que el saber ayuda, pero no lleva a la estación, viene la segunda pregunta, que es la segunda parte de la clase de hoy. Entonces, si todo es provisional, si lo que captamos es inmensamente pequeño comparado con lo que debemos llegar a captar, si lo más nuestro es lo que no tenemos, y si lo que tenemos es lo menos nuestro, que es así de verdad. Está claro que, entonces, la ciencia que tenemos es la menos nuestra, y la ciencia que no tenemos es más nuestra que la ciencia, claro que sí. Y el mundo que tenemos es el menos nuestro, el mundo que no tenemos es más nuestro que esto. Cuando yo oigo, lo que oigo es lo que menos me interesa, lo que de verdad me interesa, y a lo cual camino a través de lo que oigo es lo que no oigo, por encima de la banda superior y por debajo de la banda inferior. Los sonidos que no capto son más míos que los que capto. Y entonces, los que capto, ¿cómo para qué están? Para enseñarme a captar un día los que no capto. Y las cosas que no veo son más mías que las que veo. ¿Y para qué veo las cosas que veo? Para aprender a ver las cosas que no veo que son más mías que las que veo. Y en este mundo, este mundo es menos mío que el mundo que espero. ¿Para qué sirve el mundo? Pues el mundo que tengo, que no es mío, me sirve de camino, soy caminante, hacia el mundo que no tengo todavía. Si esto es así, está claro que todo cambia de sentido y que lo que da abajo es arriba, como decía Hermes, y lo de arriba es abajo, hay que invertir las cosas. Y el hombre del siglo XX no lo sabe. Porque venimos de una evolución necesaria, no hay que maldecir nunca el pasado, nunca. Nuestros abuelos nos hicieron como nos hicieron, pero ciertamente nos hicieron lo mejor que supieron. Pero como no eran definitivos como nosotros, no nos hicieron definitivos, esto es todo. Nosotros haremos, ustedes harán los hijos que mejor sepan y como mejor sepan, sí, sin duda. Pero estos hijos si crecen como toca, un día dirán, mi padre más bien era cortito. Y dirán verdad, y dirán verdad, malo si no lo dicen porque serán cortitos ellos. Pero ustedes habrán hecho, aun cuando el hijo dice que usted es cortito, usted habrá hecho a su hijo lo mejor que ha sabido. Y lo mejor que ha sabido que es hacerle de tal manera que un día vea el hijo que tú eras cortito. Eso es lo mejor. Malo para aquellos padres que hacen hijos que están conformes absolutamente con ellos. Los hacen tontos. Es triste, ¿verdad? Esto vas a un colegio y te lo explican y dices, yo me estoy insultando. Bueno, eso es. La locura. Lo que en una dimensión normal humana es un insulto, en una dimensión anormal humana es una alabanza. Ve cómo hay que invertir las cosas. Y nos morimos para buscarnos aquí una situación. No toca buscarla. Y nos morimos para decir, lo que oigo es perfecto. Ya no quiero más. No, no es verdad. Eso no es más que una promesa de lo que te espera. ¿Qué es lo que nos espera? Si el tren nos acerca a la estación, el tren del saber nos acerca a la estación. Si nuestros abuelos nos dejaron una tradición tan perfecta que lo era, pero a la vez tan imperfecta que ya no nos sirve, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues de la distancia que hay entre el tren que ha parado demasiado pronto y la estación que está a unos kilómetros, esta distancia se logra por el sentimiento. Toda ciencia trascendiendo.